Yo, yo, yo Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo Que no se te apague la libertad Y tú sabes que yo no te dejo cantado Si tú me llamo Yo vamo pa' tu casa Yo quédame en la cama Sin pillado, sin pillado Si tú me llamo Yo vamo pa' tu casa Yo quédame en la cama Sin pillado, sin pillado Ya, ya, ya Yo voy a ponerle mi sangre toda colmada Y otra tanto bajamos mi bella amada Le mando una foto por ti como tanto todo todito Cuando llegué despartamos la cama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Otra vez pillamos porque no me dio la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Otra vez pillamos porque no me dio la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Si tú me llamo Yo vamo pa' tu casa Yo quédame en la cama Sin pillado, sin pillado Si tú me llamo Tú me llamo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu caso, nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!